Ya mujer, no lo jodas más, déjalo en paz. Ya aprenderá. El hombre acaba de pelear con la enamorada. Es natural que esté así. Ya se le pasará. Gracias, papá. Tú sí me comprendes. Salud. ¿Sabes, Joaquín? Yo también he sido joven. ¿Quieres un consejo? ¿De hombre a hombre? Soy homosexual, papá. ¿Algún día te lo tenía que decir? Por favor, hijo. No le es así. No me gustan las formas de este tipo, ¿ah? Estoy hablando en serio, mamá. Me gustan los hombres. ¿Estás hablando estupideces? ¿Estás borracho? Borracho y coqueado. Pero eso no va a ser menos maricón. Desde que tengo uso de razón, me gustan los hombres. Siempre me amo. ¡Basta, carajo! Por favor, no peleen. ¿Qué vas a hacer? ¿Pegarme? Te advierto que se va a defender y me muy bien, ¿ah? Una cosa es que sea, cabro. ¡Por qué puta! Nos acaba de insultar, mamá. ¿Qué hago? ¿Le pego? ¡Basta, güey! ¡Basta! ¿Qué te pasa? Tú no lo haces, hijo. Tú no lo haces. Tú no lo haces. Déjame. Déjame. Un hijo maricón. Puta madre. Hubiera preferido un mongolito, carajo. Pworthyede un psicólogo. ¡Una ver! ¡Vamos! ¡Baní! Gracias.